¿Qué es la administración de empresas? Uno siempre piensa que la administración de empresas, nombre que nosotros discutimos, debería ser de organizaciones, está muy enfocada hacia el quehacer, hacia lo práctico, hacia contabilidad, finanzas, mercadeo, y se preocupa muy poco por la parte teórica, teniendo en cuenta que ambas son importantes. Y lo que encontramos fue que en la mayoría de universidades apunta más hacia la parte práctica, dejando de lado ciertos fundamentos teóricos que son necesarios para cualquier administrador, teniendo en cuenta que un administrador no solamente se desenvuelve en el ámbito empresarial, sino también en cualquier ámbito organizacional, organizaciones con fines no lucrativos como hospitales, ONGs, fundaciones, universidades y empresas. Teníamos la hipótesis que la investigación que más se presentaba era la investigación aplicada. Esta hipótesis fue comprobada ya que dentro de la investigación encontramos tres categorías, o definimos tres categorías para clasificar las diferentes tendencias. La investigación en teoría organizacional, la investigación en teoría administrativa y la investigación humanística o aplicada. Precisamente la investigación en teoría administrativa, que es como nosotros denominamos a la investigación aplicada de administración, fue la tendencia que más se presenta dentro de los grupos de investigación de las universidades élites del país, con casi el 70%, un 68.25% del total de las tendencias. En segundo lugar estuvo la investigación en teoría organizacional y en último lugar, que era también una de nuestros supuestos, está la investigación humanística, con apenas un 6% del total de las tendencias de investigación del país. Esto hace que uno pueda entender para dónde va el programa, para qué sirve el programa y cuál es el enfoque que le están dando las diferentes facultades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!